Segundo bloque y seguimos palpitando lo que fue esta obra y lo que seguirá siendo y lo que vas a poder aprovechar seguramente esta semana que continúa la obra de María Elena Walsh. Y bueno, estuvimos ahí y pasó muchísima gente, entre ellas pasó Cecilia Carrizo, qué hermosa que es, hay que destacarlo y aparte tiene una energía tan linda, se nos acercó a charlar con nosotros, además estaban los chicos, los actores. Claro, cantando sobre la mesa la producción del año pasado, así que vinieron a revivir un poco lo que era estar en el Coliseo Pestá porque ellos ya fueron. En realidad siguen de gira con su trabajo, pero bueno, ahora les toca a los chicos de Canciones para Mirar y bueno, fueron a festejarlos a ellos y a celebrar esta nueva producción. Y muy lindo el compañerismo que se armó porque los chicos resultaron de un casting, eran actores independientes y estaban ahí con Cecilia firmes viendo la obra. Bueno, nos contaron un poco porque parece que no se terminó. La producción de Hugo Midón, esta obra sigue viva y tiene todavía ambiciones, así que nos contaron sobre eso, que te pueden estar dando ahí un datito. Y además, todas las expectativas que tienen con respecto a esta nueva propuesta del Coliseo Pestá. Y también, cambiando de género, nos encontramos con las chicas de la vagina enlutada que nos dan una primicia para arriba del telón que está buenísima. Así que no te contamos más, vamos a ver cómo interceptamos a estos artistas y nos contaron todo. Y acá estoy, tengo más artistas que van llegando, estoy con... Estuvieron en el elenco y con la grandiosa Cecilia Carrizo, ¿cómo estamos? Con el grandioso Juan Manuel Esteiro y la grandiosa Laura Bertonazzi. Muy bien, que sí, que juntos hicimos cantando sobre la mesa el año pasado y hoy estamos con una nostalgia y felices de venir a acompañar a nuestros amigos y queridos para disfrutar canciones para mirar. Y bueno, con mucho, mucho cariño vinimos a visitarlos y acompañarlos en el estreno. Qué loco, ¿no? Porque ustedes estaban hace un año exactamente y bueno, ahora son otros actores, ¿no es cierto? Exacto, tenemos un amigo acá que estuvo con nosotros en la obra pasada, en el elenco pasado. Hizo el casting también con ustedes. Sí, 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 así que venimos a hacerle todo el aguante a él, a Gastón Marión y a todo el equipo de producción que también su trabajo hacen. Bien, Juanma, ¿qué expectativas hay? Para la obra. La verdad que toda, la mejor. Estoy convencido de que va a ser algo hermoso. Primero porque es María Elena Walsh, segundo porque la dirige Gastón y tercero porque en el Coliseo hay una magia que hace que todo sea mágico. Así que la verdad que venimos a disfrutar como si fuéramos niños. Sí, bueno, hablábamos adentro con este chico amigo de ustedes que se llama Nicolás Serraiti. Nicolás, y él nos decía que tenía cierta nostalgia por lo que había hecho también el año pasado. ¿Hay posibilidades de que vuelva en algún momento? Sí, claro que hay posibilidades, muchas. Que tiene que ver con el deseo de todos nosotros, que lo vamos a impulsar desde nuestro corazón. Y además porque realmente es una obra muy hermosa, muy bien escrita, muy bien dirigida. Es una obra de Midón y Carlos Gianni. Es un tesoro y bueno, la dirigió Gastón y es hermosa y nuestro elenco era maravilloso y nuestra banda de músicos era increíble. Entonces, por supuesto que todo estaría dado para volver en algún momento. Qué lindo esto, ¿no? De estos autores que son nuestros, argentinos, como lo fue a Midón. Y ahora María Elena Walsh, que a mí me marcó, también me imagino que... Pues yo tengo un cariño especial con ella porque la veía de chiquita también. No tan chiquita porque ella está muy bien. Sí, sí, chiquita, claro. Vos la ves y dices más joven que yo, pero no. No me mientas, si me querés, no me mientas. Sí, estás hermosa, de verdad. Gracias, gracias. Uno la ve y como que no ha cambiado. Pero bueno, también María Elena Walsh. Sí, María Elena Walsh para mí, yo la amo, María Elena Walsh. Siento... El otro día estuve en Sadaik, que tuve que ir a hacer una cuestión de unos trámites y me senté en la biblioteca y levanté mi mirada y había un libro de María Elena Walsh. Te juro que se me caían las lágrimas porque a mí me marcó todo. Cuando yo me siento a escribir algo, pienso en ellos. Pienso en lo que han dejado, el legado que dejaron los grandes artistas. Bueno, María Elena era increíble su poesía, era increíble todo. Todo lo que... Porque no solamente, digamos, la poesía que ella plasmaba, sino cómo dejaba sus ideas y sus... O sea, ella tenía como una fuerte carga ideológica en todo lo que hacía. Y eso lo decía con las palabras más simples, pero hace que cuando uno escucha una canción de ella siendo chico, después le resuena en la cabeza siendo grande y entiende un montón de otras cosas que nos marcan y nos indican hacia dónde ir. Chicos, ojalá vuelvan, así los podemos volver a ver y el público seguro los está esperando. Mucha suerte ahora que van a ver la obra. No compitan las dos, seguramente van a estar buenísimas. No, de ninguna manera. Venimos felices a ver Canciones para Mirar. Sabemos que nos va a encantar. No se la pierdan porque lo que nos han contado es maravilloso. Seguramente es así. Después se los decimos al salir, pero se los decimos también ahora. Obvio, obvio. No se pierdan Canciones para Mirar que es increíble. Muy buenísimo, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Y estoy también con Judith, Cecilia y Ana, las chicas que entrevistamos hace muy poquito por la vagina enlutada. Grandes actrices que tuvimos en nuestra ciudad hasta ayer, ¿no es cierto? No, nos van a seguir teniendo. Ah, sí, primicias esto. Por supuesto, vamos a estar a partir de agosto de nuevo. También seguimos. A pedido de todos los platenses. Gracias, gracias por aceptarnos, gracias por tener tan buena respuesta de público con la obra. Bueno, seguimos. Bueno, la nota estuvo buenísima porque nos nos dijeron por el programa que se rieron muchísimo con esto de que todas tenemos en algún momento la vagina enlutada. Y sí, pasa, pasa. No es nuestro caso en este momento, pero sabemos que en algún momento hemos padecido. Pero bueno, es una decisión que a veces uno hace por cuestiones emocionales. Por allá, ¿qué expectativas tienen con esta obra? Seguir, seguir y recorrer muchos escenarios, llevarla a todos lados. La pasamos muy bien y la gente también lo disfruta mucho. Así que... Creo que te preguntó por esta obra. Sí, perdón, la otra valió. Perdón, perdón. Solo que yo no pensaba en la vagina lutada. Con el personaje. Está muy bien. No, está muy bien, defiende la obra. Ese es el espíritu que se necesita. O tranza ella, seguía con la vagina. Yo era una genia. Yo era mejor, es como retroceder en el tiempo. Ver obras para chicos me parece una maravilla. Me encanta. Como los dibujitos animados, viste. La foto de nuestra querida María Elena White. Pero ni hablar. Ídola total. Ídola total. Y además saber que uno que lo conoce a Gastón, yo he visto varios infantiles de él y sé que voy a ver un espectáculo de calidad, con gente talentosa arriba del escenario, con una excelente dirección y adaptación y sobre todo con la base de Marilena Walsh. O sea, no pueden dejar de venir a ver canciones para mirar durante las vacaciones de invierno. Muy bien. ¿Y a dónde lo pueden dejar de ir tampoco, ya que...? Ah, la vagina lutada en el Teatro Estudio, todos los viernes. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Gracias, la plata. Unas genias. Para aprovechar y quiera ver la vagina lutada, yo lo voy a llevar a mi novio. Ya te aviso que te voy a llevar, porque ellas dicen que es para hombres también. Bueno, seguro, así que aprendan un poco, no sé. Bueno, claro, las chicas estaban ahí viendo a su director, porque Gastón Marioni, el director de la propuesta infantil, también es director de la vagina lutada. O sea, que él es multifacético, anda por temas de adultos, infantiles. Un beso para todos ellos. Y bueno, volviéndonos, si estamos con los clásicos, con canciones para mirar con Mariana Walsh, también te voy a proponer que te acerques al Cine Municipal Select. Allí hay dos funciones diarias en esta temporada de vacaciones, con los clásicos del cine. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Los Goonies, Laberinto, ET. Laberinto, yo era fanática de Laberinto. Hermosa. Las propuestas del Cine Municipal Select, muy económico, 30 pesos la entrada, 14 y 16 horas tenés las funciones. ¿Todos los días? Todos los días de vacaciones de invierno. Así que allí en el pasaje de Ardo Rocha, que acompañe este frío, ¿no? Te metés adentro. Y que son de entrada muy, muy accesibles. Muy accesibles. Hay que tenerlo muy presente. Y terminás unas películas que no son de ahora de estreno, pero bueno, que vos como papá podés compartir con tus chicos esas películas que mirabas. Y son para ellos también. Son para ellos, divinas. Los aspectos eran distintos, pero estaban buenos. Están muy buenas las historias, sí, sí. Bueno, vamos a una pausa con eso. Además, te recomendamos que pases por las chesas, mis amores, que ellas te asesoran, te miran, te observan y te dicen qué te conviene ponerte. Además, que tienen prendas súper exclusivas y muy lindas. Te recomendamos que pases. ¿Están en dónde? Diagonal 74, 47 y 48. Allí te van a atender Jimena y Clarita, sus dueñas. Y bueno, también, si decís que vas de parte nuestra, te van a atender mejor todavía. Así que ándate, pasate la semana para vivir el invierno con todo. Una pausa muy cortita y no te vayas que te venimos prometiendo Fabián Mazza y está acá para contarnos todo en Arriba del Telón.